Bueno, volviendo a la última misión en la que conseguimos explorar Gilly y volver, rescatando a Valentina en este caso, se quedó orbitando ahí, concretamente, esta estación donde está Valentina. Esta estación está orbitando Yves y será una de las que usaremos para las siguientes misiones. Así que, de momento, dejaremos esto aquí. Tenemos paneles solares. Vale, perfecto. Tenemos 2.800 Delta V. Con esto podemos volver a Kerwin sin problema. Y, en su caso, también podemos descargar este pod. Vale, entonces, vamos a ver siguientes misiones. Con la misión a Gilly conseguí bastante ciencia y ahora mismo debo tener bastante tecnología desarrollada ya. Fijaros, bastante. Ya tenemos disponibles motores nucleares, que para ir a planetas más lejanos son necesarios. Y desbloquee los motores más potentes, por lo tanto, ya podría lanzar cohetes mucho más grandes. Nos quedarían algunas cosas más, pero también desarrollamos un poquito la parte de aeronáutica. Misiones con aviones, digamos, que no hemos hecho ninguna. No hago muchas misiones de aviones. Si hay alguna, la haremos, pero simplemente a modo experimental. Ya tenemos las piezas para hacer rovers. Tenemos un atmospheric spectrobarometer. Command-set externo. Ya tenemos los módulos de escaneo de superficie. Con esto podríamos empezar a hacer misiones ya. Por ejemplo, podríamos enviar un satélite a la Luna y a Mimus para escanear a ver los recursos que hay. Es interesante porque nos abre las puertas a misiones para montar bases. Es decir, si nos piden montar una base lunar o en Mimus, sería interesante primero enviar un satélite para ver los recursos. Hacemos un mapa del planeta y así podemos decidir dónde enviamos nuestra base. Vamos a ver qué misiones tenemos. Igualmente también me di cuenta que ahora mismo tenemos a Valentina orbitando Niv. Y ahora mismo solo tengo a Jevedia como piloto. Así que me interesa coger las misiones en las que me pidan conseguir o rescatar Kervins. En este caso tenemos esto, no, 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 no tenemos aquí. Como activas tenemos explorar if. Fijaros, tenemos esta. Rescatar a Daf Kerman de la órbita de la Luna. Me interesa. Para conseguir más pilotos, más ingenieros, porque sí puedo enviar más cohetes. Ahora mismo solo me queda Jevedia en la base. Así que haríamos primero esta parte para conseguir otro astronauta. Y enviaríamos ya el primer satélite para escanear la superficie de la Luna como paso previo a que me pidan algún tipo. Vamos a ver. Aún no me piden ninguna misión en la que tenga que montar una base. Pero creo que ya sería interesante rescatar a este ADAFE de la órbita y dejar allí un satélite escaneando. Vale. Entonces, voy a tratar de hacer un momento, rescate, Kerbal y satélite para escanear superficie. Así que actualizo el stream. Vale. Bien. Entonces, la misión de hoy. Rescatar. Y aparte de esto, ya enviaríamos un satélite para escanear la superficie de la Luna. Aquí tenemos también esta otra. Vamos, vamos a completar. Fijaros también que la Luna, aparte de esto, tenemos en total tres misiones. Temperaturas, Visual Surveys de la Luna. Vamos a intentar completar alguna de estas. Vale. Primero, evidentemente rescatar. Y segundo, si podemos completar alguna de estas, mejor que mejor. Nos dará dinero. Nos dará experiencia. Así que vamos a hacer la misión esta que nos interesa. Bien. De hecho, si vamos al complejo de astronautas, déjame ver si tengo posibilidad de contratar algún astronauta más. Mira, veis, tenemos pilotos. Evidentemente, cada vez que compro uno o adquiero, me cuesta más. Fijaros lo que cuesta. Vamos a aprovechar primero que podemos rescatar gente. Porque muy probablemente, cuando rescatemos al astronauta, conseguiremos que vuelva. Fijaros, aquí tenemos a Dace, que es la que está en la órbita de la Luna. Y Valentina es la que está en la órbita de Yip. Vamos a coger a algún piloto más. Me interesa. Fijaos cómo va descontando. Tenemos ingenieros suficientes, científicos y pilotos. Bien. Entonces, vamos a usar... Vamos a hacer una cosa. Para que Pauna Kerman aprenda, vamos a enviar esta misión de rescate con la cápsula de tres astronautas. De tal manera que voy a añadir a un científico a Pauna y a Llebedía. Bueno, de hecho, perdón, añadiré a Llebedía y a Pauna solo. Porque el sitio que me queda vacío será para rescatar a Dace. ¿Por qué envío a Pauna? Pues para que aprenda. De hecho, este piloto ahora mismo no sabría usar el SAS y iría bastante mal para hacer misiones largas. Pero necesitaremos más astronautas. Así que haremos esto. Bien. Pues empezamos. En la parte de misiones, fijaros, tenemos las tres de la luna. Esta, esta y esta. Perfecto. Entonces, primero de todo, vamos a usar... Vamos a poner el nombre Moon Contracts and Satellite. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno. La etapa uno. Para salir de Kerving, 4.500 delta V. Etapa dos. Para ir hacia la luna, unos mil. Y aquí vamos a añadir 200 para frenar. Y quiero hacer varias maniobras. Y quiero hacer varias maniobras. Pero bueno, vamos a poner 500. Y la última etapa, que es la de rescate, más satélite. Que es la que dejaremos orbitando la luna para que nos haga un mapa de escaneo de recursos. Como paso previo, en un futuro enviaré una base lunar. Y me interesa a mí dejar la base donde hayan recursos. A menos que estén cerca. Bien. Esta última etapa sí que necesitaré hacer varias maniobras. Así que yo creo que necesitaría unos mil, aproximadamente, para maniobras. Y después para volver a Kerving, unos 300-400 delta V. Para volver. Bien. ¿Qué podríamos hacer también? Como seguramente en futuras misiones de la luna necesitaremos enviar recursos y demás. No estaría de más que, aprovechando esta misión, lancemos una estación espacial permanente orbitando la luna. Voy a ponerlo también en el título del stream. Estación espacial y satélite. Vale. Vamos a hacer la misión con todos estos puntos. Será un cohete grande, pero ya que lo usamos, como tenemos dinero, en principio no hay problema. Pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar. Esta etapa central será también la estación espacial. Perfecto. Perfecto. Fijaos que no necesito aterrizar en la superficie de la luna. Esto nos ahorra bastante combustible. Pues esto sería un poco la misión de hoy. Enviar una estación espacial orbitando la luna, un satélite para escanear la superficie de la luna y después poder volver con la cápsula de rescate con los astronautas que hemos conseguido. Por lo tanto, la etapa central, lo que es la estación espacial, debe tener control. No podemos dejarlo sin ningún tipo de control. Pues empezaríamos por la cápsula principal. Aquí hemos dicho, fijaros, tenemos a uno de cada. Vamos a, me interesa tener, vamos a ver, ingenieros, ya tengo uno aquí que tiene una estrella y científico también. Así que no me importa sacar éste, dejar, añadir a Paula para que aprenda y deje un espacio libre porque una de las misiones es rescatar a Dafe Kerman. Entonces esta parte sería así. Esta sería la cápsula de vuelta, por lo tanto necesitamos que tenga protección contra el calor cuando entre en la órbita de Kervin. Es muy importante porque si no nos podríamos quemar. Aparte de esto, necesitaríamos tener también un paracaídas. Y para hacer operaciones orbitales me gustaría tener un puerto para hacer docking. Aunque no, en este caso, para esta misión, como esta será la nave que va a volver, no haría falta. Vamos a poner un paracaídas grande y creo que esto es suficiente. Bien, esta sería la cápsula para volver. De todas maneras, hemos dicho que queremos enviar también un satélite. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí deberíamos tener, para empezar, separador. Correcto. Y esta parte de aquí arriba es la que volvería a Kervin. Perfecto. Aparte de esto, fijaros que también tenemos algunas misiones de escaneo de temperatura y demás. Así que vamos a ir aquí a los aparatos científicos para hacer escaneos de temperatura. Vamos a poner también ese ismico. No haría falta, pero vamos a poner unos aparatos científicos. Bien. Perfecto. De hecho, podemos poner también una Server Scanner en el nodo central, la parte que estará orbitando. Pero bueno, vamos a hacer esta parte más ligerita. Bien. Perfecto. ¿Qué me interesa? Esta sería la parte que volvería. Para volver de la Luna a Kervin, calculo que necesito unos 300 o 400 delta V aproximadamente. Por lo tanto, yo creo que con un tanque relativamente, digo relativo porque va a pesar pequeño. Son 4 toneladas. Y un motor pequeñito. Tenemos 325 delta V. Realmente tenemos 1300. Más que de sobras. Aparte también me va a servir para hacer maniobras orbitales. Porque con este nodo quiero hacer las temperaturas, el Visual Surveys y demás. Por lo tanto, ya va bien que tenga bastante delta V. Lo que sí que me iría muy bien para controlar mejor todo es tener RCS. Vamos a poner RCS. Vamos a poner RCS. Vamos a poner RCS. Vamos a poner RCS. Y un poquito de combustible para RCS. Vale. Bien. Esta sería un poco la nave que usaríamos. Mientras también tener comunicaciones con el DTS tengo de sobras. Aquí mismo. También batería. Dejame ver si tengo una bahía grande. Porque todos estos elementos me van a frenar. A ver dónde está. No. Aquí. Perfecto. Mira. Puedo poner la bahía de servicio. Aquí dentro. Vamos a poner. El RCS. Perfecto. Queda mucho mejor así. Y va a afectar menos a la aerodinámica. De hecho esto es RCS. Vamos a ponerlos aquí. Bien. Perfecto. Este sería el módulo principal. También sería el que usaríamos para rescatar a DAFE y volver a la Tierra, eyectar, paracaídas, perfectísimo. Tenemos todo perfectamente secuencial. Vamos a ver qué más podemos tener en cuenta aquí. Aparte de esto, vamos a dejar una estación orbitando. De hecho, aquí podría poner un separador. Vamos a dejar una estación orbitando la Luna, que será esta parte central de aquí. Como hemos dicho, esta estación... Vamos a poner esto. Esto. A ver, vamos a poner un adaptador estructural. No me gusta demasiado, pero tenemos que poner algo así. De aquí. Esto. Vamos a poner un docking port. El junior no es grande. De hecho, me interesa. Si ponemos esto así, lo que debería hacer es girar esto así. De otra manera que cuando eyecte, deje esta parte libre. Y para que esto esté más bien cogido, vamos a ver aquí. Vamos a abrir otro pod, que sería la estación. No vamos a poner ningún astronauta de momento. Pero sí que en un futuro solamente vamos a dejar una parte estable aquí. Esta parte no tiene que volver. Por lo tanto, aquí puedo poner... Esto me va a ayudar a controlar el cohete. Vamos a poner un tanque de combustible. No, perdón. Estructural. Vamos a ver... ¿Qué me interesa poner aquí? Primero quiero una parte estructural porque... Vamos a tener puertos para hacer docking aquí. Vamos a ver qué más tenemos. Cargo gay no me interesa. Nada. Nada. Esto sería para montar otro sistema. Pues vamos a poner un depósito combustible. Ya que probablemente esta segunda fase la vamos a usar para poder ir hacia la luna. Así. En este caso, un motor también vamos a poner este. Tenemos 1800 delta V. Que sería más que suficiente para ir a la luna y frenar para quedarnos orbitando. Perfecto. 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 Esta parte central también sería... Vamos a poner puertos para poder hacer docking. Vamos a poner 4. Así. Vamos a poner de los grandes. Los grandes. Perfecto. Evidentemente aquí no lo he puesto, pero necesito baterías y panel solar. En esta primera etapa, con un par de las pequeñitas, es suficiente. Paneles solares. Vamos a poner estos. No hace falta tantas, con un par, creo que será suficiente. Esta parte de aquí será muy débil. Tendría que hacer algo... Bueno, hay que poner unos struts por aquí. Bueno, entonces, esta sería la estación que estaría orbitando permanentemente la Luna, así que me interesa que tenga, evidentemente, paneles solares. Vamos a ponerlos aquí. De hecho, mejor que estén así. Pues si alguna vez hago un docking con una nave, que no me moleste. Vamos a poner aquí un Service Bay, como hemos visto antes. De hecho, mirad, la batería. Esta batería tiene mil, suficiente. Vamos a hacer esto. Suficiente para ir cargando. ¿Qué más me interesa? La bahía, como has dicho. Nunca encuentro dónde está. Aquí. Aquí podemos poner... Vamos a ver. Materia hemos puesto. Solar también. Vale, me gustaría poner... RCS. Un poquito más de lo normal, ya que... También puede servir para recargar algún cohete que vaya. Un par de RCS. Será un cohete bastante grande, ya veréis. Vamos a poner aquí en control. RCS aquí, para controlar la nave. Vale, aquí. Y aquí. Perfecto. Como esto estará orbitando la Luna, aquí también vamos a poner la parte de instrumentos. Por ejemplo, Surface Scanning. Soil, atmospheric and volcanic sampling tools. Vale, esto es cuando estás... Cuando ya has aterrizado. No me interesa. Me interesa hacer... A ver... No, esto tampoco es lo que quiero. Esto estaría bien. Lo que pasa es que es enorme. Es enorme. No sé ni cómo ponerla. Vamos a poner la antena aquí también, que me había olvidado. Vamos a ir a aparatos de ciencia. Esto lo pongo porque... Si me encuentro con una nave que me falta algún tipo de... De ciencia... Pues siempre puedo acercarme, coger... Un termómetro o lo que sea, y ponerlo en la otra... En la nave que quiero. Vamos a ver qué más tenemos. A ver... Esto es para desmontar cosas. Explosivos para destruir. Esto no lo haríamos ahora. A ver, utilidad. Bien. Esto es para transformar energía. Vamos a ver... Quiero montar los escáneres. Los escáneres, lo que me interesa. A ver... ¿Dónde están? No, es que son estos, pero no... Claro, esto es para superficie. Que yo sepa... He desbloqueado... La parte de los escáneres. Vamos a ver... Que hay aquí... Connector port... No... Puede ser... Puede ser que no haya desarrollado los escáneres de superficie. Si me equivoco, estaba por aquí. Sí, son estos. Sí, son estos. Witchcraft to provide information... Orbital, exacto. Orbital Survey Scanner. Orbital M700. Esta es la antena grande que hemos visto antes. Pues tendré que buscar una manera para poder alcanzar... Para poder alcanzar... Esa es la antena... Yes, sí. No hay que buscar... Si me equivoco... ¡No hay que buscar... No hay que buscar... No hay que buscar... No hay que buscar... ...los... No hay que buscar... ¡No hay que buscar... Sí. Gracias. 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 Y aquí vamos a poner otra vez más tanques. Serán un cohete bastante gordo. Vamos a hacer que se esté más abajo. Vamos a poner los tubos de combustible. Ahora tenemos un total de 4.520 delta Vs. Entonces, fijaros que la primera etapa del TODAS, la primera primera, está con un TWR de 1. Es decir, casi no tiene potencia para despegar todo este monstruo. Nos podemos encontrar que nos quedamos ahí parados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en un par de estos, vamos a ir a ver, este, este y este. Y vamos a hacer este, este, aquí. Bien. Tenemos más de uno ahora, 1.47. Así que esto va a despegar potente de forma rápida. Pero para que esto vaya bien, vamos a usar, vamos a hacer que primero estos tanques de aquí, que solo tienen combustible, se vacíen en estos. Y estos en el central. Sería una configuración Aspargarus. Ya veremos que ahora conseguimos 4.000 delta Vs. Y si hacemos esto que he dicho, vamos a conseguir más con lo mismo. Es decir, hay que de aquí vaya aquí. Y que de aquí vaya al central. Y el otro igual. Vamos a hacer que primero se vacíe este tanque aquí. Y de aquí al central. Esto, lo que nos va a conseguir, lo que nos va a permitir, es que estos tanques aquí se van a vaciar primero. Por lo tanto, este lo muevo aquí. Y este, también. Vale, fijaos, tengo 4.000. Tampoco he ganado mucho. No he ganado mucho porque estos motores pesan mucho. Déjame ver si puedo usar algún otro motor que sea... Podríamos cambiarlo. Estos pesan 6 toneladas y estos, 8,5. Vamos a cambiar estos motores. Por este. Mirad, 4.400. Pero... Perfecto. 4.462. Ahora sí que es más óptimo. Tenemos potencia. Primero directa estos tanques. Después estos dos. Separación. Arranca este. Lo puedo poner aquí. Perfecto. Bien. Bien. Vamos... Vamos directo a hacer que esto sea más óptimo. Primero todo, centro de masa y de empuje. Vamos a añadir unas alas. Me interesa siempre que el punto azul esté un poquito por encima de la rosa. Aquí también vamos a añadir alguno más. Sin que esto rompa ningún tubo. Vamos a ver. No. Perfecto. Bien. Tenemos el cohete equilibrado. Ahora lo que nos interesa también es... Pues... Hacer que esto sea más aerodinámico. Aquí tenemos alguna... No. Vale. No me interesa esto tampoco. Si tenemos algun... No. Pequeño. No quiero uno más grande. Más pequeño. Pues tendríamos que usar... A ver. Creo que con este... Que hemos visto antes... Ayudará. La cuestión es hacerlo un poquito más... Aerodinámico y aparte... Me interesa que tenga también esto para controlar mejor el cohete. Bien. Estructural... Para montar refuerzos. Aquí. 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 Todo esto es para evitar que el cohete empiece a... Empiece a menearse. Aquí. Aquí. Y la tapa de arriba también me interesaría. A ver si podemos llegar... De aquí no me deja. ¿Veis a ver lejos? Vale. Vamos a ver. Pues este sería el cohete más o menos. Tenemos 4.400 delta V aproximadamente. Suficiente para salir de Kerwin. La tapa central para transferirnos a la Luna y dejar esta estación aquí orbitando la Luna para escanear la superficie con el escáner. Y este otro para hacer las maniobras y completar el rescate y hacer las misiones de la Luna, que tengo 3. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a ir a más cosas para ciencia, Mr. Egu. Me interesa tener suficientes para completar lo que salga. Y con esto creo que ya tenemos el cohete. Vamos a ver si nos dice algo. Fijaros, dice que no hay paracaídas, pero solo hay en algún sitio. Y que hay un decoupler, exacto, que está al revés. Perfecto, que es lo que quería saber. Esta parte de aquí, cuando me separe, esto, este arro se tiene que quedar enganchado aquí. Y tener la puerta de conexión aquí. Bien, pues creo que tenemos lo que queremos. Y sin más, vamos a lanzar y vamos a ver si podemos conseguir todo lo que hemos decidido. Es un cohete bastante grande, fijaros, me cuesta 200.000, pero puede ser una misión divertida. Vamos a ver. A la Luna. Vamos a ver si vamos bien de combustible y todo. Bien. Ya me dice que tengo alguna cosa. Descanséis, Mico. Vale. Fuerza a tope. Orbita. Todo correcto. Lanzamos. Fijaros que ahora un poco torcido. Pero parece que ahora se está estabilizando. Vale. Esta, la antena, es muy posible que esta antena no se esté desestabilizando completamente el cohete. Como podéis ver, va dando bandazos. No. Es la parte de arriba, fijaros. La parte de arriba se mueve muchísimo. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un... 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 un fading que se llama. O vamos a reforzar la parte de arriba. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues fijaros, hay una forma que lo he usado alguna vez. Es un poco rudimentaria, pero operativa del todo. Que es simplemente... añadir... una estructura. Así. De esta manera que pueda hacer... esto. Esto. A ver. Así. Esto refuerza todo el entorno. Como es una estación espacial, no me preocupa que haya esto, porque seguramente le voy a encontrar una utilidad más adelante para montar más cosas. Como tengo esa estructura central, no hay problema. para que esto esté más bien reforzado. Hacer esto. Aquí veo que hay un docking port que va a parar aquí en medio. No pasa nada, porque cuando oyecte todo esto desaparecerán. Pero, creo que con esto debería estabilizar mucho la parte superior. Y de hecho, para tener aún más integridad, voy a hacer... Vale. Bien. Pues vamos. Lanzamos otra vez y vamos a ver si ahora es más estable. No lo sé, pero bueno. Claro, el problema es que se puede balancear hacia el otro lado. Bueno, vamos a probar. un poquito más estable que antes. Primera fase va a yectar. Vale. Sí, un poquito más estable que antes. Como podéis ver, ya no... de hecho, no se mueve nada. Perfecto. Fijaros aquí, todo muy estable. Eso quiere decir que también la parte aerodinámica, las alas, están llevando esto bastante bien. Vale, vamos muy rápido. Vamos a bajar un poquito. No me interesa ir tan rápido. Ahora, a 14 kilómetros, haremos el giro gravitatorio. orbitamos y directamente hacia la luna. Objetivo este. Casi 14 kilómetros, vamos a empezar el giro. Vamos a hacer a 90 grados. Poco a poco. Es un cohete muy alto, así que hay que ir con mucho cuidado. Se puede partir por la mitad a la mínima. Vale. En el momento, así. Estamos saliendo de la parte de atmósfera, así que entramos en la parte de atmósfera más ligera. Vamos a acelerar más. A tope, para conseguir velocidad. Cuando acabe, eyectamos los tanques laterales y después los otros dos. Cuando lleguemos a unos 100 kilómetros, está a punto de acabarse los tanques laterales. eyectamos. Fijaros que también eyectamos. No es muy fuerte el cohete por la mitad. Como podéis ver, aquí tenemos un fallo estructural. este de aquí no es un buen anclaje. Podemos hacer, podemos poner refuerzos aquí. Vamos a hacer esto. Y así que seguro podemos ir directamente, porque esta vez el cohete era muy estable. Nos falta un poquito más de refuerzo. de hecho, puedo aprovechar esta estructura de aquí a aquí. Perfecto. Perfecto. Pues vamos. Ahora sí. Gas a tope. y lanzamos. Quiero mirar cuándo se gastan estos tanques para eyectarlos lo antes posible. No sé por qué este de aquí no se gasta. Vale. Vamos un poquito rápido así que bajamos un poco. se está vaciando. Vale. Entonces aquí ya está vaciándose este. Perfecto. Seguimos acelerando. Cuando se vacíe este tanque vamos a lanzar los tanques vacíos porque es peso muerto. así que en breve ahora. Fuera. Perfecto. Perfecto. poco a poco. poco a poco. Vamos a ver qué más nos pide. esperamos a llegar a unos 100 km esta vez sí que parece que todo esto está mucho más rígido y vamos a orbitar. Perfecto. 80. 90. Y en breve llegamos a 100. Ahora. orientamos. Perfectísimo. Y ahora a orbitar. Vamos a ver qué nos pide. Vamos a hacer que sea lo más óptimo posible. 111. 91. Vamos a corregir un poco. 99. 100. Perfecto. Perfecto. Nos pide 1.600 delta V. En esta etapa tenemos 2.200. Así que perfecto. Podremos orbitar y de hecho dispondremos de de suficientes recursos para para poder después hacer un trozo del camino hacia la luna. Así que perfecto. A ver si este cohete pesa lo suyo. Cuesta maniobrarlo. Vale. Fijaros que me dice que son 3 minutos así que vamos a empezar ya mismo. no se puede empezar no se puede empezar vale esto porque este motor tiene demasiada potencia vamos a acelerar demasiado pronto. Vamos a ver. Vale. Vamos a orbitar. vamos a tirar un poquito más hacia delante para ser más óptimos. Vale. Vamos aquí. y aceleramos un poquito más. Fijaos que es muy poquito lo que necesitamos para que esto llegue a unos 108. ya hemos orbitado la luna. Vamos a de hecho tenemos 500 delta U es aquí aún que eso está muy bien. Así que vamos a ir hacia la luna. vamos a buscar uno que sea lo más óptimo posible. Aquí tenemos uno que me gusta bastante. perfecto. Perfecto. Pues vamos. Vamos a directo a luna. Me gustaría desplegar un panel solar. Perfecto. Estamos descargando aún mucho. He hecho todos estos nos podría desplegar. vamos a irnos directos a la luna. Esta fase se va a acabar así que cuando acabe eyectamos y seguimos. aceleramos a tope y en búsqueda de algo. está en la luna. Fijaos que tengo bastantes. Vamos a ver si está ya llegando. bastantes misiones en las que tengo que hacer una órbita bastante por arriba. Este me interesa fijaros porque estoy yendo más o menos donde quiero que es pasar por aquí. Bien. pues en este punto ahora voy a hacer un descanso y siguiente si podemos después orbitar la luna y seguir completando las misiones. Así que después un poco más. Un saludo.